hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otro altavoz de la línea fhd7 drive audio de esta vez vamos a hablar sobre la altavoz fh 80d oval de 6 x 9 pulgadas este altavoz tiene una respuesta full rango así tiene un rango de respuesta muy muy largo que puede ser usado desde sus puertas de los autos principalmente en su vez también en picapas en camionetas y también en muchos autos puede ser usado también en sistemas profesionales también puede ser usado en su caja web vamos a ver algunos detalles sobre ello en este vídeo y también vamos a ver ahora sus imágenes bien amigos como vemos en las imágenes este es un autoboz oval que tiene si es por 9 pulgadas que puede ser usado en las puertas de los autos para un sonido interno de altísima cualidad puede ser usado en las cajas bob para su casa también puede ser usado en sistemas profesionales para sonarización también puede ser usado en un sistema de open show pero ligero de pequeña potencia él tiene 80 watts musicales o 40 watts rms es hecho en las versiones de 4 ohmios y 8 ohmios tiene un conjunto magnético muy grande muy largo pesado para su potencia que tiene una refrigeración central muy importante para si tener una gran estabilidad de su respuesta tiene su chasis en acero para si tener una gran durabilidad y también tiene su bobina en cobre para si tener una seguridad muy grande en su uso tiene una sensibilidad mayor de que 90 db tiene una respuesta que va de 65 reds hasta 16 k 16 mil hertz así respondiendo desde sus medios bajos medios medios altos y agudos sin problemas en lo mismo autoboz tiene su conjunto mueble hecho en celulosa de altísima cualidad y también aquí su horn hecho también en este tipo de celulosa que garantiza una altísima cualidad en sus medios medios bajos y también sus agudos en toda su respuesta ok ello puede ser usado en cajas porteadas que van desde 20 litros hasta 25 litros así sacando el máximo de su rendimiento ok otro punto muy importante aquí tendremos su carry code donde tenemos acceso directamente a la página a su página en los sitios de tantos donde tenemos sus características sus datos todos los parámetros para ello y también acceso directo a su manual ok bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron de los productos como vimos es un altavoz de uso dinámico donde podemos usar en su auto para un sonido original también para un sonido personal de altísima cualidad también podemos usar en su casa en su caja bob o también en la sonorización de toda su casa también podemos usar en sistemas profesionales así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima